antes que nada recuerda apoyar el vídeo si te gustó y también puedes pasarte por mi canal de pitch en la descripción donde hago más este tipo de contenido sin más dilación comencemos vamos a ver en este caso el capítulo número 22 de jutsu kaiser vamos a empezar recorremos el capítulo anterior a dar un poco el contexto de los malos y un béisbol o sea el capítulo de un randomizada más que yo que sean o sea jugar un béisbol porque si para arreglar el evento de pelea entre escuelas y nada siempre tenemos continuamos recuerden que son los quedan pocos capítulos 3 y la película y nada vamos a empezar una vez en 321 para y necesite bien una cámara y bueno como siempre piensa lo ven aquí que en youtube corto pero aquí en tweets lo vemos hasta aquí va bien y empezamos con el capítulo y lo mataron aunque no supervisora que tenemos un nuevo caso de maldiciones que hay que resolver y ya está el origen de la fe ciega ok no te ni una conexión ok lo estaba siguiendo parece una maldición hay que investigar un poco a esta persona a ver si tiene alguna relación con la maldición info super orgullosa es un funerario K su que es el conocido y lo mataron lo enfriaron la mierda la pista algo de info a lo mejor en su escuela están fumando enderezaron las golpes ¿sabes? ¿qué? ¿de respetuosidad ahora de pronto? ¡Ah! Fushikuro o sea ¡Megumi! ¿esta escuela? por eso no dijo nada se quedó callado en el auto ¿sabes? apaleado por Begumi o sea era un vengador o algo así ¿sabes? un justiciero me gusta apalear el video de la persona bueno sus bases ¿lo conoce? aparecen pero ¿verdad? que ahí se encarga ¿no? porque después todo ahí conoce casi 20 años hace mucho tiempo todo y la variedad de Cosmo estamos jugando como está el Fordite ahí está la variedad Cosmo ¿se hace la automodición ahí? ¿se hace la automodición era raro o sea una prueba de valor de negarse cada uno ¿te imaginas? bueno la gente acaba de morir un chingo así que me lo puedo creer no sé qué mover ojo una paliza no hay ninguna doca ni poseído ya te está inventando cosas qué duda sumiki y exista la vida de este tipo es un misterio categoría especial con cualquiera ah no, vamos a usar al pibe este amigo F por el tipo, a ver no sé si será mal o bueno, pero la verdad morir de esa forma es horrible, ¿sabes? como que y muere cuando te transformas en una cosa que es horrible ya está el cañón Koi no Kuchi menudo nombre, ¿no? Koi no Kuchi es una como a Misuichi a ver a ver que se ha transformado en una cosa deforme que se ha transformado en una cosa que es horrible que ven en serio que se ha transformado, ¿sabes? por el ross si salta ¿qué les pasa a todos? ¿alguien de todo? ah 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 una chica ok 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 la relación Aparecer no Porque si no no hubiera venido O sea, tiene que pasar algo ¿Sabes? Abierta la puerta Siento que le están dando como que muchas vueltas Al misterio este Un trabajo con la universidad ¿Quién era su Mickey? ¿La hermana? Si por eso me sonaba Pues no, si tiene otra pista Vale la pena preguntar a su hermano Está en peligro, ¿sabes? Tienen que ir Sí o sí Porque si detienen ahí Es como que Daría ir rápido ¿O qué pasa? Yo como tal diría Bueno, también puedo hacer una llamada Son imbécil Hago como si no tuviera comunicación ¿Sabes? Segunda clase Se está saliendo de controles A parecer mucho más fuerte De lo que pensaba Una categoría especial Potente Una semana Es como que están solos Aquí tiene que decir Aparecer entre Ayudar a su hermana Que también O sea Quiere hacer esto solo Quiere buscar a su hermano solo O como Quiere buscar a su hermana ¿Vale? Quiere buscar a su hermana ¿Vale? 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 ¿Sí? ¿Sí? Incompleto Como la primera que vimos O sea que no es tan fuerte Mucho Le siguieron Si Este equipo Copas Después de todos Estos amigos Debería contarles La invitación Hacer todo solo No me va a llegar a nada ¿Cómo? Eso no sabía Su hermana Es fuerte Pobre Pero es verdad O sea Hay que ir de una vez La verdad es un poco Pendejo ahí Por megumico El no llamar a sus compas Es como que a ver Si quieres eliminar la maldición Lo más rápido posible Llama a tus compas Que están ahí Saben que es un problema familiar Y todo eso Pero el que Al final lo último que importa Es esto Es eliminarlo Ya está Ojo Y que hay esto acá Ahí está La maldición Esa Se viene la pelea ¿Cómo? ¿Es otro? ¿O qué es eso? Ah no Es el que lo transformaron ¿Sabes? Es el humano ¿Sabes? El pibio El pobre pibio La animación A ver Creo que El quitador y el vacío Se lo va a coger Ya tiene mucha experiencia No Y saca el capítulo De justo ahí lo deja Inicialmente Ok Pero yo corto Se pide un poco Sobre el capítulo Y yo corto Acá está Un ladrón Ok Una comida Bien por ayudar Una historia ahí Bonita Se agarra Y osas ¿Y qué pasa? Caminando Uh repollo Bueno Burra Y el corto Siempre raro Y ya está Algo un poco Sobre el capítulo La verdad Un capítulo Creo que Este es el capítulo Con más Mucho texto De todo Y en su casa Que bueno Hasta ahora O sea Literalmente Este capítulo Si es Full text Sobre esta maldición Que vamos a pelear Ahora A ver Creo que Para mí El peor El capítulo De visto De su casa Con el texto Con el texto O sea Podría haber resumido Todo mucho mejor O sea Al principio Me gustó Como está Introduciendo Todo eso En los casos Y todo eso Pero creo que También exageraron Un poco Con los casos Con los demás Podría resumirlo Mucho más Su hermana Y también De que Megumi Quiere ir Solo Si Se voy a resumir Mucho más Y para mí Un capítulo Para mí Un capítulo De 5 Un capítulo De 5 Pero que Un capítulo Más abajo Que le pongo Como tal Nota Capítulo 5 No me gustó Que haya tanto Pero ya vale Bueno Supongo que Deciré el capítulo Se viene la pelea Y full Full Pedea Full Chingo Chingadazos Puyetazos Y lo que sea Y supongo que va a mejorar Así que Como siempre La gente que ha visto Por YouTube Chao